Me fallas cuando despierto en las mañanas Y no te encuentro ya en la cama Siempre te marchas en silencio Me das la espalda y así Me fallas cuando juraste que me amabas Tantas promesas para nada Aunque he sentido tus palabras Estoy cansada de ti Me fallas con tus mentiras y tus mañas Con tu ironía que no acaba Hoy me doy cuenta que ya basta Me fallas cuando siento frío y no me abrazas Me fallas tus palices que tan solo arañan Me fallas tus deseos de animal que exclaman Me fallas y es por ti me matas Me fallas cuando vienes como un cruel fantasma Me fallas cuando vienes hacia mi me arrastras Me fallas tu maldito juego que me atrapa No quiero más tus sexos sin razón Me fallas y aquí se acaba tu pantalla Que ha acontecido hasta siendo el amor Me fallas Me fallas cuando despierto en las mañanas Y no te encuentro ya en la cama Siempre te marchas en silencio Me das la espalda y así Me fallas con tus mentiras y tus mañas Con tu ironía que no acaba Hoy me doy cuenta que ya basta Basta Me fallas cuando siento frío y no me abrazas Me fallas tus palices que tan solo arañan Me fallas tus deseos de animal que exclaman Me fallas y es por ti me matas Me fallas cuando llegas como un cruel fantasma Me fallas cuando vienes hacia mi me arrastras Me fallas tu maldito juego que me atrapa No quiero más tus sexos sin razón Me fallas y aquí se acaba tu pantalla Que ha acontecido hasta siendo el amor Me fallas, me fallas, me fallas Me fallas cuando vienes y me arrastras Sin razón hacia tu fuerza Me fallas, me fallas, me fallas Tú me engañas, me fallas Tantas promesas para nada Me fallas, de tus palabras ya estoy cansada Me fallas, me fallas, me fallas Tú me engañas, tú no sabes querer Me fallas, cuando siento frío no me abrazas Tú me fallas, es que tengo deseos De sentir tu querer Me fallas, me fallas, me fallas Te sentir tu querer